¡Cuidado! ¡Cuidado! Esta es la historia de un buen amigo, que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer cada vez que él sale para el trabajo. Y de esta manera el perro le contesta. Mi mujer está ahí, está con el vecino, en ropa interior, y está en mi cama. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué te lo haciendo, perro? ¡Dime! ¡Suscríbete! Oh, 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 oh ¡Y qué están haciendo perros! ¡Dilo! ¡Eee!